que se repite a diario. Doctor, ¿cómo se puede vivir luego de perder a 13 familiares por el COVID-19, pero con la preocupación al mismo tiempo de que quienes se han quedado en casa con vida corran la misma suerte? Lo que acaban de pasar realmente describe, grafica lo que está sucediendo en el país. No es posible, no hay derecho que estas personas que están haciendo cola por oxígeno la tuvieran que hacer. Esa es responsabilidad del sistema sanitario. Eso no debía pasar después de 14 meses. Es inhumano y si una autoridad que toma decisiones en este país y ve estas imágenes y no le conmueve, no está para servir al país. Eso conmueve a todos. Nos marcan estas historias permanentemente. Cuando hace un año mi madre me preguntó por qué levantaba la voz, por qué la política sanitaria de Martín Vizcarra no era la adecuada, me decía, pero tú no puedes tener la razón contra el presidente, contra el ministro de salud. Y le dije, levanto mi voz para evitar esto. Yo le dije, va a haber mucha muerte. Porque los expertos mundiales te decían eso. Te decían, están tomando una decisión inadecuada. Es apostar por el sistema hospitalario que no tienen. Yo acudí al Instituto Koch, que es uno de los institutos que lideran este tipo de problemas de infecciones. Y cuando les narro que el Perú iba a optar por hacer pruebas rápidas, me graficó y me dijo, ese lujo podría darse Alemania que tiene 28 mil camas UCI y llegaron a 50 mil. Tu país no tiene mil camas UCI. No van a poder soportar. Hoy nos enteramos que en abril, ya llegando a mayo, las personas siguen comprando oxígeno. Yo quiero graficar un ejemplo que tal vez suene burdo, pero para que comprenda la población qué significa que alguien vaya a comprar oxígeno. Es como que tú vayas a una cevichería en Perú y el chef te pida que lleves el pescado, que lleves el limón. O sea, el oxígeno tiene que estar en el hospital. ¿Y por qué no hay? Porque no han tomado la decisión en el gobierno anterior de comprar plantas. Así es, doctor. Y plantas hay, Pamela. Plantas hay. Así es. ¿Y qué sintió usted, doctor, cuando escuchó a la primera ministra decir de que esto era algo que ellos no habían podido prever, que nadie hubiese podido prever que iba a faltar oxígeno como lo estamos necesitando en este momento? Era previsible. Lo había dicho alguna institución del Estado que, en base a todo lo que pasaba en el mundo, creo que fue Indecopi, que habría una escasez. Y entonces, todos los países en la región han implementado sus hospitales de nivel 2, 1.3 hacia arriba, con plantas de oxígeno. Pero en el Perú, un hospital como el Revagliati, con la importancia que tiene, no tiene la capacidad de tener plantas de oxígeno, Pamela, y va a pasar lo que pasó en Talara, lo que comentábamos el otro día. Se acaba el oxígeno. Y muere la gente. Y es indolente que la primera ministra no sea capaz de firmar un cheque y comprar 100 plantas. Yo sé por lo menos de una propuesta de una empresa europea que le envió una carta al presidente, a la premier, al ministro de salud, en enero, y le dijo, tenemos plantas en entrega inmediata, Pamela. No para un mes, no para seis meses. No compraron. Y se siguen muriendo las personas por algo que no debería. Esto se puede prevenir. Hay otras cosas que no, pero esto es manejable. Ahora, doctor, usted acaba de decir algo. No solo es indolencia, sino que parece que hay resignación y no se tiene la capacidad de superar los errores de la primera ola. ¿Qué hacemos? Porque esto es solo una parte del problema. Ayer nosotros tuvimos otro caso encercado de Lima de personas, 10, 15, 20 personas que vivían en una casa, sin ventilación, hacinadas, con pacientes positivos dentro. Y buenos días, pero llegó antes que el MinSA. Entonces, eso corrobora no solo que no tenemos la capacidad para rastrear el virus un año después y que verdaderamente estamos con números que no se ajustan al escenario real que nosotros tenemos proponer, pero ya de manera inmediata. ¿Qué hacemos? Necesitamos implementar el sistema de vigilancia epidemiológica. Eso que tú dices se llama vigilancia epidemiológica. A ver, después de un año y tanto, tenemos capacidad de diagnóstico en el país. Tenemos capacidad de diagnóstico público y sobre todo privado. Deberíamos hacer cerca de 100 mil pruebas moleculares al día. Eso es lo que se necesita hacer. El sector privado implementó cerca de 25 mil pruebas diarias. Esa es su capacidad del privado. El público debería andar por el doble. No sé si lo terminaron de hacer. Pero sin capacidad de diagnóstico, es difícil identificar y difícil aislar y rastrear. Pero es algo que se tiene que hacer. O sea, eso no podemos dejar de hacer y lo dejamos de hacer. Entonces, eso sí se puede. Se puede. Tenemos laboratorios. El recurso humano de Perú es muy bueno, pero necesita liderazgo. Las DIRIS tienen capacidad de organizarse, pero necesitas que haya una decisión política para decir, vamos a rastrear. Existe recurso humano sin riesgo, que es el que el personal de sobre 60 años hoy está en casa. Pero hay personal joven que se puede tomar para hacer rastreo de contactos a los internos de medicina, de enfermería, que tampoco se les ha permitido hacer sus actividades. Solo en este país se paró el sistema hospitalario para otras enfermedades. La atención de primer nivel. No se desarrolló la actividad académica en ciencias de la salud. O sea, no es comprensible que avancemos. Y en lo práctico, ¿qué se tendría que hacer? El MISA tendría que ir con escuadrones barrio por barrio, haciendo pruebas moleculares, aislando a las personas, aquellas que han encontrado positivas, llevarlas a otros lugares donde puedan tener todas las condiciones para pasar la cuarentena y la pandemia sin afectar a sus vecinos, que es lo que está pasando en este barrio en el mercado. Sí, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Perú no es San Isidro, San Borja, Miraflores, donde en una casa viven tres, cuatro personas. El Perú es en un cuarto, viven cinco, seis personas. Si hay un positivo y no lo aíslas, los seis se van a contagiar. Y uno o dos va a desarrollar enfermedad. Y entonces, mientras no hagamos esto que tú dices, que lo describes muy bien, yo no entiendo por qué el ministro de Salud, que cuando en alguna vez compartí un set, decía esto vamos a hacer, hoy no es capaz de implementarlo. O sea, deberíamos tener miles de brigadas en el país, que no requiere mayor tecnología, requieres un profesional de salud y un asistente, un técnico, para empezar a tomar muestras, reastrearlos, subirlos. Hoy tenemos informática, tenemos SAP, tenemos las tecnologías de la información. Las postas médicas lo podrían hacer, el personal de la posta. Claro, para ese es el propósito de las postas médicas, pero las postas están cerradas, o están a media atención, por una razón, porque el ministro Zamora decidió cerrar el primer nivel de atención, porque entendían que la única enfermedad en el Perú iba a ser COVID, y se dejó de atender lo otro, y dijeron, vamos a esperar con camas UCI, y todos los días nos daban conferencias de que ya tenemos mil camas, dos mil camas, tres mil camas. No, había que decir, abro más postas para recibir rápido a estas personas, atenderlas, si requieren oxígeno dárselas, pero que no lleguen al hospital. Ahora, doctor, usted señala bien, le voy a soltar un dato antes de ir con nuestro compañero, hoy el comercio sacó un informe importante, el 70% de nuestras provincias presentan un exceso de mortalidad, y eso se refleja aquí en Lima, en el porcentaje.